No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ya tampoco Yo no me puedo explicar Cómo la puedes amar Tan tranquilamente Eres una aplicación Porque es imposible seguir con la voz Y no está loco A mí no me explica, señor A mí me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor callado Compañera de mi vida Esto se me habrá de la otra Es el amor prohibido Complemente toda mi sancia A quien no renunciaré Ya nadie puede saber Cómo se puede querer Con mujeres a la vez Y no está loco Y no está loco Y no está loco Merezo una aplicación Porque es imposible Seguir con la voz Y no está loco Aquí va mi explicación A mí me llaman sin razón Corazón loco Y no está loco Y no está loco Y no está loco Y no está loco No está loco Gracias por ver el video.